Promover el respeto a la integridad étnica y a la diversidad de género dentro de la Alma Mater fue el objetivo primordial del desarrollo de la Cuarta Feria Intercultural por la Paz y los Derechos Humanos realizada en Ciudad Universitaria. El tema de derechos humanos es un tema, como dicen, siempre muy actual y esta feria trata nuevamente, la Cuarta Feria, de retomar el tema y esta vez con el tema de la diversidad de género y también con la tolerancia que debemos tener todos cuando queremos vivir de acuerdo a los derechos humanos y a la dignidad humana que tenemos todos y no solo en el ambiente universitario sino de toda la sociedad en general. Pretendemos que sirvan de reflexión para todos los estudiantes y también para los profesionales docentes de la universidad para que en diferentes situaciones podamos vivir de acuerdo a esos, digamos, ideales que deberían ser más que ideales, una práctica diaria de respeto a los demás a los demás de tanto en cuanto a cuestión de género como cuestión de religión o cuestión de creencia, ya que si queremos vivir en armonía necesitamos de esos principios básicos para la convivencia. Presentaciones artísticas, conferencias, conversatorios, diversas exposiciones y el desarrollo de juegos tradicionales fueron parte de esta jornada la cual involucró a la comunidad estudiantil durante los tres días que duró dicha actividad. Una excelente experiencia que nos hemos llevado hoy una campaña que busca proteger, apoyar, resaltar sobre todo lo que son los derechos humanos nos llevamos una excelente experiencia de aquí ese derecho inherente a cada ser humano ese derecho que tiene toda persona por el hecho de ser persona independientemente de su género, su sexo, raza, religión y sobre todo con una buena expectativa pues de que ya somos otra generación ya tenemos que respetar los derechos humanos, la libertad sexual de cada persona aquí en la universidad tenemos de todo entonces hay que aprender a convivir con ellos La Feria Intercultural por la Paz y los Derechos Humanos es una actividad académica desarrollada por la Facultad de Humanidades y Arte a través de la Escuela de Lenguas y Culturas Extranjeras la cual se viene implementando desde el año 2011 con la única misión de lograr construir una cultura de paz basada en la tolerancia y el respeto a los derechos humanos Laura Noelia Díaz, UTV ¡Gracias! ¡Gracias!